Está bastante claro, ¿quieres ganar skin de Rust? Empieza ahora en RustState.com, usa el código TORE1005 y podrás conseguir más de 1200 dólares gratis. Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo. Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra. No, están en el... En el roof, ¿no? No, en el... Cuatro mineros. Cuatro mineros, sí, perdón. No me salía. Están dos. El otro sale por nuestro lado. Muerto, muerto, muerto. El otro sale por aquí. ¿Dónde voy yo? Va a salir por el otro lado. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo he visto. Tres. Muerto. Tres, dos, uno. Están reciclando sacos, ¿eh? Bol. Este tiene bol. Trescientos de chatarra, Julio, y treinta de HQ. ¿Y tela? Uh, qué fresco. 50 de tela, 150 de scrap llevo. Me ve a un túnel ahora. ¿Alguien se viene? Yo te quedo menos por el momento. Yo voy. Eh... Bueno, voy a la casa a coger otra arma que con semi no quiero ir. Toma. ¿A qué? Toma, toma. Otra va a estar ahí. Vamos, Jering, vamos. No. Como te dejo que tira, voy a dar Jering. Ya, una. Bro. Eh... Si no me ve. Si no me ve. ¿No hay tela ya, chavales? La ha dejado en el suelo. Trescientos veinticinco. Dame, porfa. La ha dejado en el suelo. Uno muerto. Contra, ¿eh? Uno muerto. No, son más. Ayuda, ayuda, ayuda. Son más. Chavales, salid de casa. Son muchos. Sí, 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 sí. A ver si me trae la tela. Estoy aquí, estoy aquí. A ver si me vayas por ahí de mierda ha pegado, tío. Si es que estaba acojonado por todos los lados. Mi cuerpo de... ¿Lo veis, eh? Uno rusando ya para mi cuerpo. Hay L96 aquí, eh. Pues uno en mi cuerpo ya. Me lutea la K. Me lutea. Mi cuerpo, luteando. Por favor, lo habéis reventado. Lo habéis reventado, eh. Va, está uno cerca, va, está uno cerca, tío. A ver, me vayas por ahí de mierda ha pegado, bro. Están dos puseando. Lo vi cargadísimo de frameo, eh. ¿Ustedes para dónde? Para acá, para acá, para acá. Pero tío, que van a que... Y lo he reventado. Estoy... ¿Uno? ¿Muerto uno? Lutealo, Jordi. Lutealo. ¡Ah, mierda! Puerta abierta. Cago en la puta. No, pero la otra está cerrada. Está ahí el tío, eh. Está ahí el tío. Está ahí el tío. Está ahí el tío. ¡Ah, se muere! ¡Ah, se muere! Está en la casa, eh. Está en la puerta de casa. Addy, cuidado. En 60 un poco, eh. ¿Muerto uno? Muerto uno, sí. ¿Muerto? Levántame, porfi. Que luteo. ¿Me ha ido a mí? Sí, pero da igual, da igual. Vale, lo luteo ya. Te lo meto dentro del cuerpo. Ok. Ven, 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 ven. Te levanto. Me da tiempo. Toma, toma, toma. ¿Tenemos alguna explosiva hecha? Creo que sí. Pues... Vamos por su puerta, Jaime. Ven, ven, que no salgan. Vente conmigo. Toma, te doy yo. ¿Y balas de acá? Cuatro. Sí, también te doy yo. 60. No me he cargado aún. Yo creo que son esos, eh. Los que nos han matado. Hay una casa ahí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí va doble. Vale, viven allí. ¿Casa grande o pequeña? No, bueno. Pero con lo poco que tardaban, ¿cómo van a vivir tan lejos, tío? Pues una casa de mierda, bro. Tengo uno aquí. Se tiran del tejado. Me vienen varios. Estoy muerto, eh. ¿Muerto? No sean bares. Muertísimo. No, 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 qué sé yo. Ah, me creí que me está disparando el de enfrente mía. Bro. ¿Cuántos quedan? Por lo menos tres o cuatro. Están los mismos, el mismo clan, eh. Claro, si viven ahí, la casa es una mierda, eh. Yo cogería, vamos a hacer 20, 30 pepos y le pegamos una fuerte a estos de aquí al lado. A los que nos han matado. Esos tienen ACA y tienen de todo. O buscamos una casa en la nieve que dé mucho profit. Oigo pasos. He oído pasos dentro. Hay gente. ¿Hay gente? Hay gente, hay gente. Vale, entra por la entrada chiquitilla. Vente. 100% hay gente, ¿no? Pasos. Pasos que no eran de bot. ¿Yusure? Sí, tío. ¡Ah, ah, ah! ¡Que están andando solo! ¡Estate quieto! No hay nada, bro. En el beque. Uh, linterna aquí, eh. O es un bot o es gente. Si es un bot, eso es lo que ha escuchado. Estoy muy loco, eh. Estoy muy loco. Caja. Caja aquí, eh. Vale. Rompo los barriles estos. Ojo. ¿Has abierto tú una puerta? No. Alguien ha tocado una puerta. Sí. No has sido tú, ¿no? No. Están arriba. Apaga, apaga la linterna. Míralo, míralo. ¿Has dado una? ¡Ah! ¡Aca! 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 ¡Le tengo aquí! ¡Le tengo aquí! Julio. Sí, sí, sí. Estaba en la otra planta de abajo. Tore, no tan arriba. Va de negro, full chapa. Con AK. En la planta de abajo tuya. Qué buena. A ver, lleva mi arma. Porque si no es otro, eh. Otro, otro, silencio. El AK. Eh... Llevan tarjeta roja, eh. ¿Sí? Porque está todo activado, sí. Está todo activado. No ப. Hay... Por mirar, Chá. Estaba mirando a Archá. Tiene otra ACA, eh. , ahí está. Muerto, eh Está mirando por la ventana el hijo de puta Se me ha metido gente ya Madre a tope Majo, me acaba de tirar uno Me ha dejado guante Se rompió la hora de esa, bueno ¡Hasta luego, Luca! Yo me voy, loco Que ahí se han metido un puñadillo eso No jodas Vaya ¿Habrá barca por aquí? Estaba yendo Ahora volvemos, ahora volvemos Bueno Eh, señores Señores ¿Están las escleras hechas? Hacer un salvo Que nos vamos Eh, Renzo Cógete un lanzapepo y cárgate un pepo Te subes para arriba Conforme abren la puerta lo explota Pero estarán online esa gente Hace un momento estaban Ah, sí Sí, sí, sí Está la puerta abierta Venga, Pepo Pepo, Pepo, Pepo Pepo la puerta Súbete, Renzo Pepo la puerta Vale Nada, para, 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 para No, 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 no Venga, ahora Pepo para adentro Meteos 3-4 Pepo De seguido No os matéis, eh Uy, ahí os vais a matar, eh Que miedo me estoy dando Venga, tírale otro Tírale otro Subo yo Vale, subí Subí, subí Eh, eh Mierda, mierda, mierda El juego, tío El juego Se me ha pillado Hay un tío ahí Metele el mismo Muerto, muerto Se me ha quedado Mira, si no puedo ni respawnear Estoy llegando Vosotros petad para abajo Creo que hay un tío aquí debajo, eh Seguramente Muerto otra vez Vale, yo creo que esta es la bajada, ¿no? ¿Eso de ahí abajo? Sí, esa es la bajada ¿No tiene una escala de mano? Yo tengo una Me queda una, eh Te la puedo tirar Tírala, coge el largo uno Te la tiro ahí, te la tiro ahí Hostia Ahí Yo tiraría Pipo para ahí abajo Pero no sé lo que hay Sí, tenéis la explosiva vosotros, ¿no? Yo no ¿Solo hay una escalera? Sí, solo tengo Pues uno se va a tener que inmolar ahora Me inmolo yo, no pasa nada No, no, no Prefiero inmolarme yo, tío O algo Vale Tú no Pepo, hay que tirar Pepo Espera que hay que salir Pero escúchame Que ahí te pueden matar, eh Ahí os podéis matar Lo tiro, oye Echaros para atrás, eh ¿Tenía un arma de sobra? ¿Para tirar explosivas? No A ver, tengo dos HL, si las quieres Tiene una AK Tiene una AK Una AK de sobra Venga, estérmela No vale ¿Qué ahora hay? El cuervo Echadme un Pepo para abajo Echadme un Pepo Voy Uno, eh Uno solo No hay más escaleras, ¿no? No Vale Igual me mata, eh Si me matan Que se tire uno con un solo Pepo Preparad un Pepo Te tiras mirando de frente Y se lo metes la boca Vale, voy, eh Vale ¿Has respawneado? Está bien Está bien Está bien Tírate, tírate, tírate Con un Pepo en la boca Buena Tíralo a los demás Tíralo a los demás Armario roto, eh Muy buena, levantarme Mira, mira, mira Cubrís camas Cubrís camas, no Que no me miren los dos Muy buena Están rotos, están rotos El armario se ha roto también Cerra las puertas Pues bueno, tío Te mataste, ¿no? Sí, sí Toma, Gigi Te tiro el armario Pero yo estoy aquí Te tiro el armario para abajo Tienes armario Cubrí la entrada de la casa Alguno Voy a poner las puertas Está cubriendo Vale, vale Mira cuánto ha hecho Chavales Coge una puerta Escalera de mano ¿Tenéis alguna por aquí? Sí, sí Tengo yo aquí Tengo una escalera Para que podamos salir Vale, espérate La LR Sí, sí Chapao, chapao Muy buena Yo lo sabía Que iba a estar el Humboi esperando Hostia, las armas También ¿Dónde era la salida? Voy a bajar para autorizar mi grisel La salida por arriba ¿Qué? ¿Y no tienen tier 3 esta gente, tío? Estoy entrando yo ¿Has visto todo lo que tienen aquí? Van a construir un horno Ya lo tengo yo el horno ¿Habéis visto las dos filas de azufre de aquí? Sí, sí, sí No está en el armario ¿El armario? No han puesto todavía, creo Yo le he dado a Gigi el armario No, lo tengo yo, lo tengo yo Ponlo por ahí arriba ¿Por arriba? ¿Quién está en el techo? ¿Quién está en el techo? No sé Probablemente a ellos Pero estarán Vale, pues ¿Dónde está la bajada? No sé ¿Cómo coño bajan aquí? Yo le he grifeado Yo le he grifeado Ah, vale, vale Pues ya está Loco ¿Habéis visto la HQ? Sí, tío Es exagerado Es exagerado ¿Habéis visto la HQ, loco? Madre mía Me voy a ir a la montaña Ahí dando viajes Llenaros Los Pepos y la HQ primero Yo creo que ya no hace falta otro viaje, ¿no? No, no, ya no No, ya me lo llevo yo Vale, pues cuando lleguéis Enganchad los Pepos Que nos vamos al siguiente Me sirve Mamá, suca Me sirve Si encontráis una setita Dármela, por Dios Mételo a I-4 Ala, muy bueno ese Pepo Me gusta ese Pepo Que inteligente Me gusta ese Pepo Ese Pepo hace doble daño, ¿no? Ya está, ya está Mira comida Gigi ¿Dónde? Una AK, dos AK La manduca, profe Cuidado, cuidado Madre mía, madre mía Quítaros de ahí que se vaya el fuego Y el armario sin code Esperaros que se vaya el fuego Tienen buen loot Soplar, hombre Soplar, soplar Empuja, empuja para el drop Que me quemo Empuja Un air drop Hola Mira, pescado Ojo, San Monsito Bueno Bueno, profe Mira, en aquella ilu Vamos a ir a tirársela Vamos Es una mierda Da igual Pero por darle su Angélico Angélico Que está con su hoguerilla Haciéndose unos pescas Y yo Sí Mira Mira la hoguera Mira la hoguera Toma 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 ¿Qué ha visto? No veo, eh Si estáis Toma 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 Toma, por culo Puerta Pues tiene un pepo a la puerta Explosiva Oh Ha tirado Ha tirado F1 Es F1 Es humo No, es una táctica La 13-14 No sé ¿Y de dónde ha tirado el humo? ¿O la habéis tirado vosotros? Yo la he llegado Mira, Paul De todo este, eh Metele explosión a esta puerta La de la entrada, bro No No, subida Pero puede estar el tío por ahí Uh, mira este Que tiene torre de campero Mira, y encima está adentro Pepo a la puerta Cuatro pepo Cuatro pepo y se cae Y encima un solo playa desgraciado Pepo a la puerta Pero... Eh... ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho ese pepo? Mira nuestro pepo a la puerta De chapa Oye, están decay, eh Están decay, eh De chapa, no, ah Ni de piedra No, si la chapa sí Pero la piedra no Ah, mira Metele un pepo ahí Ya está Metele un pepo ahí Reventa todas las puertas de una Sal Cuida que te mata, eh Desde aquí Espera Buah, esta puerta Esta puerta Dejame un pepo Y lanza pepo Ahora vamos a ver si no me mato Está el horno encendido, eh Acaba de apagar el horno Vale, explosiva la puerta Esa Espérate No os metáis todos A ver si no me la tiran pepo No, no ¿Qué hay? Una puerta de garaje Vale, pues Metele ahí tres pepos Toma, Sarilla Tú lanza pep Alguien se ha volado, ¿no? No, no Sí Espera, ¿no? Os habéis volado Déjame tirar el pepo, Sarilla Lo tiro Cortaro Has dado jita a alguien, eh Mete otro pepo O espérate Voy a gastar explosivas, ¿no? No, otro pepo El otro pepo que le habéis tirado No diste, eh Voy Tírale pepo Uy Sí, sí Vale, pues lo tiro yo Quítate Espera Voy a tirar explosivas, eh Guárdate ese pepo Vale Vale ¿Habéis volado al suelo o qué? Level 2 Cuidado Somos yo, eh Vale, puertas echadas Voy a instalar el armario Espérate, Sarilla Tengo un Sacher Te corre No me fío ¿Tienes más Sacher? Sí, tengo dos Méteselo ¿Pero es de garaje en la puerta? No, chapa No, chapa Métale el otro No tienes huevo Métale el otro Toma, por culo Que bien tiene huevo Ay, qué hijo de... Es que me habéis hecho a mí lo mismo Madre mía Al final te pongo contra la mena de azufre Ojo Mando con el 96 Vienen, 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 vienen Desde... S S210 Son dos, son dos Son dos A ver si peta eso ya Tío, que está ahí el armario Y compuesto No salgas ahí Apuntad, apuntad No salgas ahí No estoy cubriendo la puerta Estoy muy loba Vale, no nos da, ¿eh? ¿Cuántos pepos tenéis? Yo tengo dos ¿Dos? Vale, méteselo Sara, no te mates, tíralo Mira, aquí arriba Aquí arriba Vale No te mates, ¿eh? Tíralo el otro Campeando la puerta, chavalé Campeando la puerta Lo veo Toma, me tiro con tu AK Que la mía está reventado No tiene AK No, pero tengo la LR Da igual, da igual Vale, vale Muerto uno, muerto uno Me muero, me muero Me muero de sangrado Muerto uno Son muchos, ¿eh? Fuera ¿No tienes curas? Vale Vamos a poner una puerta Estoy haciendo puertas ¿Le da una? Está en el muro de madera, ¿verdad? Sí Ya lo he visto La puerta es sencilla, ¿verdad? Sí Sí Estoy haciéndola Falta Haced dos si podéis Me has matado, me has matado, ¿eh? Me has matado ¿Pero tú dónde estabas? ¿Fuera? Sí, estoy afuera, atrás de la casa Me has matado ¿Me estás haciendo puertas? He matado a uno He matado a uno saliendo a la izquierda, ¿eh? A mí casi paro Quiero vaciar y salir Que tienen Pura mierda, ¿no? Sí Eso Bueno, tienen un Tiene una M-13 Uno muerto Hay un LN en el T-6 Que está Voy, 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 voy Ayúdenme, apoyen Hay una toda, Leon Cuidado a todos Vale, lo veo Mierda, me muero Los pinchos, tío, de mierda Ese oye Espera, que quiero soltar El lanza por los aquí A ver si podéis lutear a este Ahí estoy atrás de la casa Si me quieren lutear, ¿eh? Oye, ¿me de jeringa? Se ha ido el cagado del otro, tío Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis Dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo